Hay que estar siempre borracho, todo consiste en eso, es la única cuestión, para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua, pero de qué, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos, y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, la tristona soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida ya, o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadles ahora qué es, y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán, es hora de emborracharse, para no ser esclavos y mártires del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis.